Vamos a empezar. Bien. Un favor. Voy a empezar a preguntar y vamos a tener sus méritos. A ver. Atento, por favor. Atento. Ya. Empiezo con... No está Pomavali. Ya se puede. Ahí está. Pomavali. Un favor. Solamente Pomavali. Hay una fórmula que la suma de los tres ángulos de cualquier triángulo. ¿A cuánto suman este amigo Pomavali? Muy bien. Excelente. Se acaba de ganar su mérito. ¿Ya? A ver. Bien. Entonces, con esa fórmula que mencionó su compañera, vamos a encontrar lo siguiente. Aquí. Teta más dos teta más tres teta es igual a ciento ochenta. ¿Sí te escucho, hijo? Ya. Sí te escucho, hijo. Por favor. Ya. Seis teta es igual a ciento ochenta. El seis pasa a dividir. Tres teta. Ya. ¿Cómo? Sí, el ejercicio uno se copia en el cuaderno. Ya. Ahora. Ahora, si este valor vale treinta, ¿ya? El ángulo que estoy pintando de azul, vamos a preguntar, a ver, a... Ñam, 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 ñam. El que estoy preguntando de azul, que dice a mí no. Hijito, ¿cuánto valdría lo que estoy pintando de azul? No. 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 Dios, ¿por qué ha sacado el ciente? Explica a tus compañeros. No, no ¿Por qué sale 60? ¿Quién con quién? Claro Se multiplica 2 por 30 Por eso sale 60 Bien, bien Ahora Sí, sí Ahora Estos dos ángulos Suma 180 A ver Si esos dos ángulos Suma 180 ¿Cuánto valdrá X? No 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 Muy bien ¿Por qué 120? Excelente Excelente ¿Ya? Esa es la respuesta A ver Ya entendemos Ya Ya Tranquilo amiguito A ver De aquí De aquí nos está pidiendo Hallar el ángulo X Un ratito campeón Un ratito Un ratito El ángulo X Está ahí Ahora Escuchen queridos amigos Ya Atento por favor Atento A ver A ver A ver No, no intervengas No intervengas No intervengas Lo que estoy pintando de azul Luchito ¿Cuánto vale? Lo que estoy pintando de azul Silenio No A ver Mira Lo que estoy pintando de azul No le digan nada Ruta Cuidado Ruta Cuidado Estoy viendo Vamos Mira Ya ¿Por qué vale 80 hijita? Juan Paulito ¿Por qué vale 80? Correcto Todo este ángulo vale 180 Ya Ahí nomás hijita Ya Mira, mira Ya Un favorcito Lo que estoy pintando De rosado Ya ¿Por qué? Dime Muy bien Muy bien Muy bien Ya A ver A ver A ver Este Irredito Lo que estoy pintando Ya Explícanos compañeros ¿Por qué? Claro Claro Tengo 90 Tranquilo Claro Sería muy evidente Si le pongo un cuadrado Se va a dar cuenta Ya Ahí está Ya Ahora escuchen Queridos Niños Por favor La figura Que voy a pintar Es una figura Que tiene cuatro lados Uno Dos Tres Cuatro La suma de los ángulos En un cuadrilátero Es 360 grados Ok Entonces voy a sumar Sus cuatro ángulos Claro X Más 90 Más 70 Más 80 Ya A ver 260 Ah 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 ¿Estás loco? Ahora 240 Ya Vas a restar A ver ¿Cuánto es la resta? 120 Ya Ahora sí Listo Ya Copien, copien Copien, copien Copien, copien Estamos en el boletín Voy a pintar el triángulo más grande Ya A ver, a ver, a ver Ya Bien A ver, a ver Bien El ángulo que estoy pintando De rosado A ver A Ruth vamos a preguntarle Para que tenga su mérito Ya Ruth ¿Cuánto vale el ángulo Que estoy pintando de rosado? Ya Vamos ¿Cuánto? Ya Correcto ¿Por qué vale 100? Correcto Acaba de conseguir su mérito Lo justo ¿Ya? Bien Ahora Valentina ¿Cuánto vale el ángulo Que estoy pintando de azul? Hey, Valentina He dicho Valentina Lo justo Estamos dando mérito Claro Explica a sus compañeros Por qué Claro ¿Estamos bien? Ya Ahora Queridos Queridos amigos Ya En el triángulo que estoy pintando de verde Vamos a aplicar una fórmula Una propiedad Atento por favor Atento Atento Chiquito lindo El ángulo El ángulo X Que está aquí afuera Va a ser igual A la suma de 50 más 60 ¿Y cuánto es 50 más 60? 110 Esa es la respuesta Así de fácil Así de fácil Ya A ver Este Voy a dar la oportunidad Que todos tengan sus méritos Ah Ok Vamos por aquí Mire El ángulo que estoy pintando de rosadito Un ratito Un ratito Vamos a dar la oportunidad Vamos a dar la oportunidad ¿Quiénes todavía no tienen su mérito? Ya No tengo Con Luis Con Luchito Poma Luchito ¿Cuánto vale este ángulo? 70 Muy bien Explica a tus compañeros Por qué vale 70 El Efecto mariposo El efecto mariposita O también lentes O espejo También le llaman algunos ¿No? Sí Listo Ya Tú mismo Luchito Por favor Este otro ¿Cuánto vale? Ya Correcto Ya Se ganó su mérito Ya Ahora un favor En el triángulo Que estoy pintando De verdecito Atento Luchito Lindo Atento Atento hijita Atento Ya En el triángulo Que estoy pintando De verde Ya En este triángulo Que estoy pintando De verde Ya A ver Este ángulo Que estoy pintando De rojito Ya Un ratito ¿Qué más no tiene mérito? Voy a dar oportunidad A ver hijita linda Ya Ya mi amiga ¿Cuánto vale este ángulo Que he pintado de rojito? Vamos Ya Que lo piense Que lo piense Tranquilo Tranquilo Bebé Tranquilo No Ya A ver hijos Ya ¿Por qué vale 70? Explica a tus compañeros Claro Si sumamos todo Salía 180 Ya A ver Más o menos Dice Ya Ajá Muy bien Ya te está recordando Este es para que se eleve Y lo que se eleva Es igual A los tripulantes Dentro de la nave O sea Claro Esto se eleva X Va a ser igual A la suma De los tripulantes En este caso 30 Más 20 Más 70 70 A ver Los ángulos Claro Las esquinas Ok ¿Y cuánto es esa suma? Bueno Esa es la respuesta Dando para sus méritos Ya A ver Hay una expresión Aquí Atiendan por favor Que dice lo siguiente Atiendan por favor Dime Yo te escucho Muy bien Excelente Ya Lo que está mencionando Su compañera Aquí dice Triángulo equilátero ¿Cuál es el triángulo equilátero? Es P C E ¿Estamos bien? Listo ¿Dónde está eso? Vamos a ver aquí B C E Ya Este triángulo es equilátero Ahora Escúchame En un triángulo equilátero Sus tres ángulos son iguales Repito En un triángulo equilátero Ya Ahí nomás Ya, ya Ahí nomás Ahí nomás A ver A ver ¿Quiénes no tienen su mérito Azorito? Levante su manito Ya 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 Matías Angulo quiere conseguir A ver ¿Cuánto vale el ángulo de azul que he pintado? No te preocupes No hay demérito Tranquilo nomás No te preocupes Ya Ya Vamos hijo ¿Cuánto? Ya Explica a tus compañeros ¿Por qué sale 60? ¿Por qué sale 60? Correcto En un triángulo equilátero Los tres ángulos son iguales Y cada uno vale 60 Ese es un triángulo equilátero ¿Ok? Lo justo a ruta conseguir su mérito No estén así Ya Ya Tú también hijito ¿Cómo te llamas? De Marini Ya Ya Ahí nomás la broma Ahí nomás Ya Ahí nomás Cuando levantas tu mano Comienzo a atendir Ya Adelante mi chita linda Da un favor mi hijita linda Este Llévate tres alumnos Que no están trabajando Y a sus papitos Nojitas Mi hijita Para quedarse conmigo Por favor Y le pones un demérito Ya Adelante mi hijitos Quiroz Dominic Y Juan Pablo Ya Vaya 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 Y yo mañana Conversar con tu papá Ya Vaya Está demorando Ya saben su conciencia Que hacen Ya Ruta Acompáñale Explícale lo que hacen en clase Mamita Cuéntale No quieren hacer clase Más se pasan otras cosas Ya Ya Ahí nomás Ahí nomás Por favor No hay paciencia Ahí nomás Ahí nomás Ya exageran Hijitos Bien A ver Vamos a continuar Hijitos A ver Atento por favor Atento por favor Ya Hemos encontrado Que este ángulo Vale Sesenta Estamos bien hasta ahí Ya Ok Ahora Escuchen queridos niños Miren Aquí Si te das cuenta Este ángulo vale Noventa Noventa grados Muy bien campeón Ahora Esta línea Esta línea De aquí Por favorcito Está partiendo Por la mitad Entonces Si parte Si parte por la mitad De aquí Todavía no tiene mérito Ya 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 Tú ya tienes mérito Tú ya tienes Si yo sé No tiene ¿No? No quiere No Matías 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 ¿Tienes? ¿Tienes tu mérito? ¿Tienes? No 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 Ya Lo que estoy pintando El azulito Matías Matías ¿Cuánto vale? ¿Tienes tu mérito? ¿Va mijito? Lo que estoy pintando El azulito No 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 Dios es Claro Ya Eso vale la mitad Que vale 45 ¿Estamos bien? Ya Tranquilo bebé Tranquilo bebé Ok Ya Dios es también Acá su mérito Bien Ahora ¿Qué más no tiene mérito? ¿Qué más no tiene mérito? Para preguntar ¿Qué más? ¿Qué más? Ya A ver Lo que estoy pintando El rojito ¿Cuánto valdrá? Ya A ver A ver Levantamos rápido la mano A ver a 10 No 30 Porque suma 90 grados Claro Ya Ahora Ya Bueno Trabajas que no olvide También es mi amiga Valentina Ya Listo A ver Atienda por favor El ángulo X Es un ángulo externo Que es igual a la suma De 45 Más 30 Y Sería la respuesta 75 Esa es la respuesta Ok Copio Copio Ya Ya Caició Menciona de un paralelograma Entonces escúchame Mira 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 Yo tengo una línea ahí Ya Ahora Voy a formar otra línea Que él tiene el mismo tamaño El mismo tamaño Así Y lo voy a separar Mira Lo voy a separar Entonces Al separar Como tiene el mismo tamaño Es un paralelo Es un paralelo Ya Ahora voy a formar aquí Otra línea Mira Mira Otra línea aquí Y voy a hacer Su paralelo O sea Que significa Hago otra línea aquí Y esa línea Lo muevo Para el otro lado Ok Entonces Ahí estoy formando El paralelogramo O sea Es un rectángulo Que un gordito se ha sentado Y lo ha inclinado Lo ha aplastado Ya Lo ha aplastado Ya Ahí no más Ahí no Ahí no más Ahí no más Ahora Voy a colocar Los lados Perdón Los Las letras Aquí es A Aquí es B Aquí C Y aquí D Ok Ahí no más Ahí no más La broma Ya Ahora Medida Del ángulo A Aquí dice bien claro Que vale 3A más 20 O sea Este ángulo Vale 3A más 20 Así lo dice Medida del ángulo B Que está aquí Anda no más Huele rápido Vale 2A más 30 Ok Calcula la medida Del ángulo C Escúchame El ángulo C Es este de aquí Ahora El ángulo C Vale igual Que el ángulo A El ángulo C Y ahí jita Vale igual Ok Es alfa más 30 Ajá Listo Ya Anda no más Huele rapidito Linda Ay 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 Ok Me choteaste Ya Si puede Me está haciendo Ya A ver Es que hay países más bien Pues Ya A ver Hijitos lindos Ahora Hay una propiedad Muy fundamental Que dice lo siguiente Que estos dos ángulos Valen Suma 180 Repito Esa propiedad La vamos a hacer Perfecto Entonces 3A Más 20 Más 2A No Mejor no hables papito Si no te van a matar Igual a 180 Ahí nomás Biencito Te estoy salvando la vida papá Ya Esto lo sumando 5A Más 50 Es igual a 180 El 50 pasa al otro lado A restar Queda 130 Tranquilo bebé Tranquilo Entonces aquí vamos a dividir 130 Entre 5 Riente A ver A que es igual 2 por 5 10 26 26 A ver 5 por 6 30 Llevo 3 Es igual a lo que he dicho A ver 3 por 5 48 48 A ver Un ratito No estoy Si no Cicatriz Si no Comprobado Ya Comprobado Comprobado Verdad Ya Ahora Esto vale Alpha Entonces Ten en cuenta Que se está pidiendo el ángulo Entonces aquí reemplazas Reemplazas Ok Entonces la respuesta te va a salir Que el ángulo C Claro Es 3 Por 26 Más 20 A ver 3 por 6 No tienen paciencia Ya 98 La respuesta Eso debe decir ahí Facilísimo Vamos a continuar Atiendan por favorcito ¿Te acuerdas Que había Una propiedad Que estos ángulos Suman 180 ¿Te acuerdas? Un ratito Hijito lindo ¿Te acuerdas Que hay una propiedad Que estos ángulos Suman 180 ¿Estamos bien? Ya Entonces Si los ángulos Suman 180 Este ángulo Va a valer 75 Ya A ver A ver Lo justo Lo justo Levanten su mano Quienes todavía No tienen mérito Levanten su mano Ya No quiero Levanten A Gianfranco Ya Gianfranco Ya Gianfranco Todos Están diciendo Hijito A ver ¿Cuánto vale Gianfranco Lo que estoy pintando? Lo que estoy pintando? ¿Cuánto va? ¿Cuánto ya tiene? ¿Cuánto ya tiene? ¿Cuánto ya tiene? ¿Cuarenta y cinco? Ya conseguí, ya. Ahora, ya, ya, tranquilo. Bien, bien, tranquilo, hijita. Ya. Tranquilo, tranquilo, bebé. Ya. Este ángulo es lo mismo de aquí, que también vale setenta y cinco. Bien, ya, es concierto. Ahí está con el dígito, no hay problema. Ya. Ahora, para terminar el ejercicio, mire, escuche. El ángulo que estoy pintando de verde vale ciento veinte. A ver, ¿quién me dice por qué? ¿Por qué vale ciento veinte? ¿Por qué? No, ya. Dios, eh. ¿Cómo se puede? Ah, sí, casi caliente, casi caliente. Ya. Adiós, ya, adiós. Ya. Ya. Ya, sí, le he. 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 No le pasé bien 75 pasaría a restar Estamos hablando Hoy es jueves Ya No Ya Entonces ¿Cuánto era esta? 45 Y ese Ah, ya Esa es la respuesta ¿Cuánto era esta?